¿Qué tal, blogueros? Yo soy Gary, Gary Blogger. Primera vez en la Feria Internacional de Cochabamba, la Feico Ball. Un lugar, un momento, un espacio muy esperado por todos los cochabambinos y, ¿por qué no?, por todos los bolivianos. Estoy muy contento, estoy con mucha curiosidad de ver qué hay aquí adentro. Todos sabemos que este lugar promueve un espacio de intercambio cultural, de intercambio comercial también, porque de aquí se genera mucho el desarrollo de la región y, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional. Estuve leyendo que hay más de 600 expositores y más de 2.000 productos en oferta. Así que ya me quiero entrar. Ahorita les digo cuánto cuesta la entrada, ¿ok? Abren a las 5, cierran a las 12 de la noche y las entradas, cuando hay espectáculos, 40 bolivianos, mayores 30, menores 10. Aquí en la entrada me regalaron este alcohol, yo pensé que me estaban dando para que me eche y lo devuelva, pero me lo regalaron, muy bien. Bueno, les cuento que al final habían sido 11 entradas, me tocó entrar por esta, por la última. Y aquí nomás, lo primero que nos topamos es el patio de comidas, ya está llenito. Allá están las típicas, los típicos paquetes de galletas, que igual la encontramos en la Feria ExpoCruz. ¿Cuánto cuesta el paquetito de Mabel? A 20 boliviano. Ok. Si no te compras esta galleta, hermano, no viniste a la feria. A ver, este es el primer pabellón que me está tocando oficialmente. A ver, ¿qué hay de bueno acá? Como que está bien variadito este pabellón. Aquí hay artículos de odontología, por allá motos, allá panes, allá Faber-Castell. O sea, hay de todo. Aquí libros, está todo mezclado. Esta es Romy Paz de Santa Cruz. Hola. Hola. Es la primera vez que yo vengo a la Fake Bowl. ¿Vos cuántos años que estás por acá? Le cuento que la primera vez. ¿También? Somos primerizos los dos. Primera vez que visito Cochabamba durante tanto tiempo. Y realmente, aparte de la gente hermosa, se come muy bien, se come rico. Estoy disfrutando de los paisajes antes de entrar a la feria. Y aquí solamente he recibido todo el cariño de la gente. ¿Son 10 días también acá? Son 11 días en realidad. 11 días vamos a estar aquí presentes. Y ojalá que me vaya un poquito más gordita Santa Cruz, porque he adelgazado mucho. Oigan, harta gente. O sea, llegó un momento que me fatigué y ya quería salir. Creo que voy a entrar a este pabellón. Se ve que hay cositas artesanales, digamos, ¿no? Cosas hechas a mano. Oigan, y algo que me llamó mucho la atención son estas bicicletas. En realidad son bicimotos. Si veo un modelo en internet y te digo, Vladimir, mira este modelo, me encanta. Por favor, adaptámela y ponle un motorcito. Oh, claro, se puede hacer eso. Y mientras más dara la bicicleta, mejor para mí. Y una bicicletita de esta, la que tenés aquí expuesta, ¿esta cuánto me sale, por ejemplo? Esta está 2.300 bolivianos. A gasolina, me dijiste, ¿no? Gasolina y aceite de dos tiempos. Son de 100 de cilindrada. 50 kilómetros por hora llegas a poder. Mira esa espada. Esta es la de León O, de Thundercats. ¿Cuál es esta? ¡Thundercats! No, esta es de una serie del embrujo. Si quieres, te la fabricamos, la del León O. A ver, ponete así como hacía León O, para ver más allá de lo evidente. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. ¡Mierda, bien, Blaymir! Muchas gracias, hermano. Gracias por la buena onda. Por favor, vengan a visitar estos pabellones así artesanales. Se van a encontrar con cosas muy bonitas y muy ricas. ¡Ay, eso allá me gusta! ¿Cuánto me vale esta bolsita para Zancaya? 10 pesitos. ¿Y la granola? A 10 bolivianos con oferta. ¿Todo esto 10 bolivianos? ¿De verdad? Oiga, yo compro el doble de esto en Santa Cruz. For Bronco. Algún día serás mía. Solo mía. Por supuesto, en todas las ferias y aquí en la Feikobol, la belleza de la mujer boliviana siempre va a ser protagonista. Se van a dar cuenta que incluso las modelos, las azafatas, su vestimenta es diferente, pero obviamente por el clima. Entonces acá hace frío y la mayoría de las chicas están con saco. ¿De verdad te lo tengo que explicar? Ella es Pamela. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Soy Pamela, soy de Brasil. ¿Y por qué estás acá? Estudo medicina hace 5 años y así aprovecho para mi tiempo libre para trabajar de modelo. ¿Cuál es tu plato favorito de Cochabamba, así del mundo mundial? Mira, les voy a decir, la sopa de maní. Me ganó el corazón. Y ya has probado los demás, trancapecho, chicharrón. Chicharrón, igual me gusta, me gusta mucho también el cinchepancho. ¿Cómo se llama? Sí, eso. Ay, es delicioso. Estoy ahora en el patio de comida, les quiero mostrar qué propuestas gastronómicas hay. Aquí tenemos pizza, todo lo que es carne, costilla, churrasco, cuadril, pollo a la rana. ¿Qué pollo a la rana? Me imagino que es así abierto. Ahí hay cinchepancho, 25 goleanos al cinchepancho. No podía faltar panchita. Panchita es bien Cochabambino en estos pollos. El palacio de silpancho. Hay trancapecho, medio silpancho, silpancho de res, silpancho de pollo. No. La gente aquí sabe a qué se viene a Cochabamba. No, 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 no. Yo soy fanático de esto, hermano. Yo amo, o sea, lo tengo en mi sangre. La parrillada. Mira esto, papacho. Allá hay más todavía. Tripitas. No me digas tripitas porque me quedo ahí, hermano. No necesito ver nada más. Me voy a pedir unas tripitas. Miren la cantidad de gente. Del 100% de personas que están en la Feikoball. El 70% está aquí en el patio de comida. Aquí están las famosas tripitas. A mí me encantan. Miren, viene con su guantecito. Porque esto es a comerlo con la mano. Su yaguita y esta salsa que no sé si será de maní. Ojalá que sí. Tenemos entonces el librillo. La tripa gruesa, la tripa desgrada. Este es el librillo. Primera vez en mi vida que voy a probar librillo. Ah, ya sé por qué se llama librillo. Mira, porque tiene así como unas hojitas que parece un libro. Oh, librillo. Mi nueva menudencia favorita, librillo. Oigan, no es porque yo trabaje aquí en Red 1. Pero sinceramente es uno de los stands más llenos. El stand que tiene más show y más entretenimiento es la Red 1. Miren, acaba de irse Chilajato. Y ahorita entró este otro grupo. Y saben qué otra cosa les quiero contar aquí del stand de la Red 1. Que esas animaciones las hago yo. Esa, esta de acá y esta otra de acá. Todas estas gráficas son hechas aquí por su servilleta. Miren qué interesante este Ilú. Si no me equivoco, habían de estos en el salario de Uyuni. Creo que ya no están, creo que los sacaron. Y también me pasaron el dato que están construyendo unos en Zamaipata. Esta vagoneta, la Unity, está buenísima. Como que en apariencia parece una Lexus. Pero es una Chang'an. Me dijeron que incluso uno de los modelos hasta se estaciona solo. Está en $30,200. Capaz me la esté comprando esta, hermano. Mira, ahí está un joven probándola por dentro. Se ve muy moderna, muy futurística. Uy, no sé si saben, pero yo soy fanático de las motos. Estoy viendo esta de acá, que es Yamaha. Qué hermosa, tipo Turing. $1,200 cilindradas. Mira, qué belleza. Esta Yamaha es de $890 cilindradas. Y así negrita entera. Uy, un espectáculo. Realmente me merece esta motito. Tipo Naked. Ahora estoy en el escenario principal, que aquí le llaman Teatro Al Aire Libre. Este espacio es mucho más grande que el de la Ipocruz. Lo bueno de este espacio es que no hay nada que te obstaculice la vista. O sea, está el aire libre, no hay árboles, no hay nada. Entonces puedes apreciar tranquilamente el espectáculo. Morenada, papá. La Morenada de Oru. La verdad, la Feikobol muy similar a la Ipocruz. Solo que en una versión más pequeña. Acá están con sus animadores, con su dinámica. Las azafatas que no pueden faltar. Los obsequios, los panfletos volantes que te regalan. Que acá están con su musicota ahí a todo volumen. Entonces está muy, muy, muy parecido a la Feria Ipocruz. Este stand de acá se está viendo muy bonito, muy grande y moderno. Dice Pabellón Unión Europea. Creo que voy a entrar a verlo. Ay, aquí huele muy rico para los amantes del café. Miren todos estos productos que hay. Hay café en grano. Hay esas cafeteras. Y estas otras más grandes de acá. Uy, qué deli. Aquí muchos artículos de tecnología. Cámaras, lentes, smartwatch, audífonos. Por acá hay unos autitos. Qué bonitos estos autos. Wow. ¿Cuánto vale esta lamborita? La Bobbi. 175. En este compendio vamos a encontrar todas las carátulas de las cuatro eras. Los primeros números. Miren qué dibujo más hermoso. Oigan, excelente adquisición esta para su biblioteca. Encontré el stand que estaba buscando. Fisioterapia. Ya me cansé de caminar. Me dan unos masajitos aquí en las patas. O de repente me compro esta plantilla ortopédica. Me gustó mucho el pabellón de la Unión Europea. O sea, de entrada nomás ese aroma a café. Las cafeteras. Luego las curiosidades. La bobina de Tesla. Buenísima. Libros interesantes como ese compendio de cómics. Para los que les gusta el cómics. Eso pues va a quedar un alucina, hermano. Vas a alucinar con ese libro. Oigan, ya estoy viendo el pabellón de Estados Unidos. Y siempre hay cosas novedosas. Pues no vamos a entrar. Ah, pero para entrar acá a Estados Unidos hay que hacer una colanga, hermano. De entrada en el pabellón de Estados Unidos vemos esta tienda. Con todos los souvenirs de los Simpsons. Cervecita Dove a 15 bolivianos. Y la crosticola a 10 bolivianos. Estas gorras que están pintudísimas de los magios de Homero. Esta de los peces del infierno. Cualquiera de estas. Cualquiera de estas. Esta de Barman es épica. 60 bolivianitos. Aquí los típicos aparatos esos de tele shopping y demás. Y que viva el Chaco con mi amigo Carlitos Langa. Y si somos, hermano, un agrado. ¿Cómo estás? Qué lindo encontrarte aquí. ¿Cuántos años que viene? Está viniendo la Feico Ball, don Carlitos. Feico Ball, en realidad he venido, no sé cuánto, pero he venido en diferentes oportunidades. Es un atractivo tan grande la Feico. Acá donde se concentra el desarrollo de Bolivia. Dígame, don Carlitos. Aquí en Cochabamba. ¿Qué se almorzó hoy día? Es increíble, es increíble decidirte qué vas a comer en Cochabamba. Todo es exquisito. Hoy tuvimos unas papas rellenas, unas albóndigas en estofado que fue excelente, de verdad. Mañana la quiero repetir con sopa de zapallo. Mirá qué lindo lo que me hacía acordar. Oigan, miren este lugar, Sticker Factory. O sea, vos podés venir con el diseño que vos querrás y te hacen tu sticker, hermano. Además de pins, mousepad también tienen por acá, mirá. El diseño que vos querrás te lo hacen un ratito. Mirá, este es de Beatles. Solo 20 pesos. Lo que les mostré aquí en el pabellón de Estados Unidos fue lo más llamativo. La tienda de souvenir de los Simpsons y la fábrica Sticker. Después nada, wow. Mirálo, pues a este. Qué lindo verte, te extrañé. Qué orgullo, eres mi ídolo. Me alegra mucho verte así. Yo estoy orgulloso, te amo Gary. Siempre te amé. Qué lindo verte, oye, harto tiempo que no nos vemos. Vamos a tardesito. Suscríbanse a mi canal, por favor. Estaba caminando acá por las calles de la Fake Bowl y me encontré con un seguidor con Héctor. Dice que ha visto todingo mi video, ¿sí o no Héctor? Sí, desde que has empezado. Todo, 100%. Oye, y ahorita me estás diciendo que no me imaginabas tan alto, ¿cómo es la cosa? No, bueno, te calculaba de 1.75, pero pareces más alto. ¿Unos 90? 1.86. 1.86, ¿eh? A ver, verificamos si estás suscrito, Héctor. Ahí está la prueba de fuera. A ver, acá tu celo. Suscrito y con campana. Muy bien, Héctor. Muy bien. Yo pensé que me la estaba charlando. No me digas que es el negro palma. Música del Chaco, pariente, lo que faltaba. Amigos, eso es básicamente gente, negocio, oportunidades, espectáculo, comida. Eso es la Fake Bowl. Los invito a que vengan este y todos los años. Me gustó, me gustó. Me voy contento de la Fake Bowl y a esperar la Fake Bowl en septiembre. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse aquí en el canal. Ya tengo habilitado el botoncito de gracias. Pueden darle clic ahí y apoyarme para seguir creando contenido. Vayan a seguirme en Instagram. Yo allá respondo todos los mensajes. Nos vemos en el próximo vlog, pariente. Vayan a seguirme en Instagram.